Ahi esta el gamebook, el gamebook es Box Pass Gamebook Pass, muy bien Una vez que entre explico lo que hice La payasada, la sanganada que hice Vamos a ver si me funciona mejor la sanganada Y a ver como me va con este VPN Pues si señoras y señores Funciono, a ver básicamente lo que hice Fue cambiar las regiones a Estados Unidos Para poder tener Gamebook Pass Y poder jugar ciertos juegos en la computadora Para la región de Microsoft Y si efectivamente Fueron algunas cosas a hacer Hay que cambiar la región de Windows Hay que cambiar la región donde intercinde Microsoft Utilizar que se yo Un código postal de Estados Unidos Una vez que se hace eso Se puede comprar en Hero Ha Una GIF Card de Gamebook Pass Por 2 dólares o lo que sea Y no hay que preocuparse por que diga Que solo es el propio de los Estados Unidos Porque como yo ya cambio las opciones de región Tanto en Windows como en Microsoft O en la cuenta de Microsoft Entonces no es problema Ahora Y para eso obviamente No hay que haber sido tan tonto Como para Como para este Haber puesto las opciones GPS Cuando se instale Windows Yo cuando instale Windows Desactive todo Desactive todo Desactive la opción de GPS Desactive todo Entonces Obviamente Windows no tiene como detectar De que yo vivo en Ecuador En Nueva Chile Porque Este Tengo todo desactivado Entonces Bueno Compre el Gamebook Pass Lo active Compre la versión Ultimate Y Pues Me entere que también Se pueden jugar juegos en Android Eh De Como que se llama De A nivel de De Jugar en la nube ¿No? Osea Como hay que estoy deteniendo ahorita Lo que pasa es que Es un juego que se esta procesando En un CPU A cientos de kilómetros de distancia Y hay un streaming Que me estan pasando Donde yo pueda interpretar Con ese streaming Nada mas Entonces Pues Pues La idea es Como lo hice Pues No podia Obviamente No sale para descargar Esta aplicación En la En la Google Play Store Entonces me la descargue De Puse en Google Puse la búsqueda Puse Eh Gamebox Pass Eh APK Y me la descargue creo de Up to Down Y Se conoce La instale Este En En Así en seco Me Quise poner login No me permitió poner login Puse registrarme Y Si me le Osea me dijo Ah eres tu Entra Ahora ¿Por qué? Porque previamente Para asegurarme que haya compatibilidad Instale la aplicación de Xbox De Android Pues Primera instale la aplicación de Xbox De Android La que sale En cualquier país De Latinoamérica Ajá Ya Y ahí si me ingrese Con todos los datos Y toda la cuestión Ajá Que rico me salió Que rico me salió Mucho de tu madre Cómo voy a romper Cómo voy a romper Cómo voy a romper Ya Eso 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 Papá Como andar en bicicleta Este guano se olvide A ver Me acuerdo que hay unos coyotes De unos dedos Un poquito Que no utilizo El sticks Y no el pad Ajá Ajá Ese Si por favor Si Si Se puede ayudar Ah Si Se puede ayudar Ah Se puede No Si Se puede Que de Esto Se va acá Bueno Entonces Lo primero que hice Fue que instale la aplicación de Xbox Normal desde la Google Play Store Una vez que instale la aplicación de Game De 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 Microsoft Game Box Se acabó el problema Pues no Y porque ahí ya me registré Microsoft No te digo Eres tú Te va a mandar un código de verificación Me mandaron el código de verificación Y el correo Me mandaron el código de verificación Al celular Todo una mierd Para decir que sí Efectivamente soy identifical Ya Parada la pantomima de que tiene buena seguridad Cuando yo la me hackeado varias veces Pero bueno Entonces ya con eso ya me registré Entonces asumí de que Debería haber algún tipo de linkeo Y de compatibilidad Entre esa aplicación con la de Gamebox Game Pass Entonces asumí Y de hecho funcionó De hecho funcionó tal como lo predije Porque cuando instalé la de Gamebox La de Microsoft Game Pass Pues Puse iniciar sesión No me permitía Pero cuando puse registrarme Se ligó, se linkió con la que Si me había registrado y entró Entonces en ese momento Dije te culie Pero obviamente no podía Este Porque ese proceso hay que hacerlo sin VPN Porque si no si hay problemas con Microsoft Dice no que estás logueando Que es una dirección que no es común Bueno ya Pero una vez que ya entras al juego A la aplicación Entonces ya lo que hay que hacer Lo que hay que hacer ya es Este Ahí si hay que estar en una VPN Porque si no Esta aplicación No te permite jugar Solamente te salen las opciones Y te vas a tener problemas con la región Pero no te pene Entonces ya lo que hay que jugar ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí si hay que activar la VPN Pucha me acordaré a jugar con Orchid No sé puta Ahí se activa la VPN Y a lo que se activa la puta VPN Pues acá Y ahí si ya sale la opción Y uno pone jugar y juega O sea Pero acá Chucha ahora ya está medio rara A ver chucha como se hace este Y otra adelante Y aquí Y aquí El tigre El tigre Ya el tigre Ya me acuerdo con nosotros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! dieja abe Chung ven ch bilana ahí palo, ahí palo, ahí palo ay nujo puto que le veo el dedo ahora el puto dedo, yo no utilizo el stick, pero en este juego no se utiliza el stick, esto es para millenials vaya ya voy a utilizar el que me habla mucho dedo este juego es para millenials oles tu me utilizo el padre, se me hace callo dedo ahora se muere este juego es muy bueno este juego es muy bueno este juego es muy bueno entonces es totalmente jugable es una maravilla este juego es muy bueno 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 bien ya entonces lo que hay que hacer obviamente primero hay que comprar el el xbox gamebox el xbox gamepass hay que comprar el xbox el gamepass por medio de head o ha probablemente y una vez que ya se compre esa bobada ya se procede a hacer el hack del android bueno porque me acabo de dar cuenta que funciona me lo inventé simplemente no he visto videos que diga como hacerlo simplemente era una cuestión de lógica los hacks se ven por una explotación de vulnerabilidades y porque obviamente pues se predice entonces es simplemente imponer mis deseos el tema del hacking es simplemente imponer tus deseos por encima de las restricciones de la ley mi deseo es la ley entonces quería jugar esta nota y no podía porque no me permitía la google play store me descargué la apk no me permitía tampoco registrarme ni nada entonces instale primero la aplicación de xbox normal para que se linke con la otra funcionó luego la bpn fin, estoy jugando estoy jugando desde la nube un juego que está a cientos de kilómetros de distancia de mi ubicación así que está muy bien así que está muy bien ahora hay que otro jugador que yo usaba en que no me estoy en esas gloriosos años 90 de la generación x chucha 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 ya cuando me da la gana de joder de hacérmelo acá usaba este maricón de jay ya llego ya a otro nivel por ejemplo ahorita no lloró el dedo no te pones que si lo jugué yo en algún momento aquí en en xbox pero no llego no se estaba llego pero yo creo que ya estaba aquí peor aquí peor llego llego azúcar claro claro pero es el lito de aquí no veo que chucha hay los colores llego malvado no 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 es el lito claro a ver vamos a ver al ah 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 No tuve que instalar el juego, el juego pesa como 50 GB No tuve que instalarla para jugar unas partidas nada más La calidad gráfica dejaba mucho que desear Pero nada que un old school gamer de rooms no haya jugado antes Yo me acuerdo cuando recién salió el emulador de Nintendo 64 Tuve que jugar en Zelda con la música entrecortada Y con una limpitud a caballito y ni el lingo, hijo de puta Y aún así me lo jugué y todo loco A ver, vamos a ver No tuve Madre No tuve No me acuerdo como decir la pata de abuela ahora que salía. No me acuerdo como decir la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela. No me acuerdo como decir la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela. No me acuerdo como decir la pata de abuela. No me acuerdo como decir la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela. No me acuerdo como decir la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela. No me acuerdo como decir la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela. No me acuerdo como decir la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela. No me acuerdo como decir la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela. No me acuerdo como decir la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela. La pata de abuela ahora es la pata de abuela ahora que salió la pata de abuela aquí. No me acuerdo. Y ya está, ya está, ya está. La lógica es básicamente sencillo, es fuerte, débil, débil, medio, eso no es nada de otro modo. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. una tabla de unos días 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 un día un día un día un día un día